Sabemos bien que tenemos desafíos difíciles, que el sector turístico tiene que ir mejorando todos los días, que tenemos destinos que nos generan una firme competencia y que nosotros debemos mejorar nuestros servicios al turista para que realmente podamos ser competitivos en un sector tan exigente. Lo pedimos al sector privado que mejore su nivel de servicios para que realmente seamos competitivos. Pero tenemos la obligación nosotros como Estado de llevar la delantera y de estar a la altura de las circunstancias. Así fue como cuando empezamos a crecer como sector turístico, nuestro departamento necesitaba de infraestructura. Y sabíamos que teníamos problemas, teníamos prioridades que atender. Y como siempre tenemos prioridades que atender. Yo escuché muchas veces, y quiero hacer un paréntesis porque estuvimos, la verdad que sobre la hora tratando de terminar esta obra, porque fue parte no de contar con presupuesto y plata, sino de gestión, de la gestión que realmente sirve, de la que ahorra plata. Quiero agradecer a la empresa Algodón porque creyó en la propuesta que le hacíamos. La empresa Algodón, la empresa Algodón, la empresa Algodón, entramos en una negociación exigente que realmente nos permitió, con el mismo costo que podíamos tener renovando en la vieja esquina, que prestó su servicio durante 24 años y que realmente necesitábamos modificar, prácticamente con el mismo costo operativo y con una mínima inversión de ingresos podíamos estar en un lugar mucho mejor. Quiero recordar hoy a Andrés Charadio porque... Porque trabajó con nosotros de manera incesante y él más de una vez me dijo no damos más en el lugar que estamos, necesitamos cambiar.